Continuamos en Bopao Noticias, siempre en vivo. Hoy, uno de julio del dos mil veintidós, vamos a conversar en esta oportunidad sobre la coyuntura política, esta crisis política que vive el país ahora en este marco que se ha generado esta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que involucra que el presidente de la república tenga una denuncia de esta naturaleza. Vamos a dialogar con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antenor Torrego. Doctor Enríquez, bienvenido a Bopao Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Bien, siempre un gusto conversar con usted, doctor, para tener una visión mucho más amplia de estos temas del contexto político en esta coyuntura que vive el país desde que el presidente asumió su mandato. Por lo tanto, nos hemos visto siempre atentos a analizar estas situaciones coyunturales y hoy, más que nunca, hay una situación que también preocupa y siempre en el marco de orientar a la población. A ver, siempre que hemos estado analizando los temas desde varios meses atrás, nosotros decíamos que un gobernante que no ajusta sus actos a lo que la constitución establece, va a traer consecuencias que van a ser definitivamente muy traumáticas para el país. Porque si hay algo que le da seguridad, confianza y posibilidad de vivir en tranquilidad y en convivencia humana, es en el respeto del marco de la constitución del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que esta comisión ha hecho algunas averiguaciones, investigaciones y ha encontrado hallazgos que ha podido contrastar, sobre todo en el despacho que ha hecho el presidente fuera de Palacio de Gobierno, en una casa particular que está en la calle Zarratea. Entonces, él ha recibido ahí determinados funcionarios, determinados, gente ligada a la empresa, a los negocios, etcétera. Y, lógicamente, eso constituye una grave infracción a la constitución del Estado. Pero no solamente es eso, porque ahora existe una denuncia ya o una investigación previa de la Fiscalía que encuentra una hipótesis a investigar respecto de que el presidente sería el cabecilla de una organización criminal. ¿No es cierto? O sea, ya no es solamente una acusación política, sino esto tiene ribetes ya de incluso motivos de delitos que, lógicamente, no se le puede acusar porque el artículo 117 dice que el presidente tiene una inmunidad, que habría que esperar que termine su mandato para acusarlo. Entonces, aquí hubo un debate. Si es que cuando se dice no se puede acusar, no se le puede también investigar. Bueno, eso ya está determinado. El mismo Poder Judicial ha dicho que no se puede acusar, pero sí se puede hacer investigaciones. Porque, Beto, ¿qué significaría que durante los cinco años no puedas investigarlo? Se desaparecen todas las pruebas, pues. Con todo el poder que tiene el presidente de la República, lógicamente, que va a aprovechar para tratar de que esas pruebas se difuminen o se desaparezcan, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, esto ha traído como consecuencia que en el Congreso se plantee, pues, una acusación constitucional que, más allá de los delitos, ve las infracciones constitucionales. Y entonces han determinado, en mayoría y una mayoría, yo diría, holgada, que efectivamente el presidente ha cometido infracciones a la Constitución y que, por lo tanto, procede la acusación. Hasta ahí se ha llegado en este momento. Ahora, doctor, y lo que llama la atención, y bueno, ha sido una constante en todo el discurso que ha venido, que sostiene hasta la fecha el presidente, el profesor Pedro Castillo, de que él siempre dice, se jacta en sus discursos que pronuncia en las plazas públicas y en todo evento donde tiene la presencia del pueblo, de que él no tiene nada que avergonzarse, que él no le ha robado ni un solo centavo al país y que lo investiguen. Sin embargo, cuando esta comisión va hasta el Palacio de Gobierno para recoger su testimonio, él se resiste, se niega a hacerlo. Hay ahí un doble discurso. Y su abogado argumenta que es porque esta comisión de constitución o de fiscalización, perdón, del Congreso está parcializada. ¿Qué lectura le da usted a esta actitud, obviamente, que no es de ahora, sino que siempre el presidente ha mostrado ambigüedad y un doble discurso en su comportamiento? Bueno, esa es una muy mala noticia para el país, porque después de varias citaciones a las que nunca asistió a esa comisión, aceptó finalmente que vayan a entrevistarlo, que le hagan las preguntas que creen pertinentes. Eso fue concordado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y justamente en el momento que ellos van a tomarle ya las declaraciones, probablemente algún consejero le habría dicho, señor presidente, no lo haga. Tenemos un argumento que el presidente ha adelantado opinión y entonces no acepte esta comisión. Pero ellos tienen que entender que una comisión no es el presidente. El presidente es presidente de una comisión que está formado por varios congresistas de distintas tiendas políticas. Y lo que diga el presidente no es precisamente lo que la comisión puede acordar. Así que ahí no hay adelanto de opinión. Adelanto de opinión sería cuando yo, magistrado, voy a tener que resolver un caso que yo ya adelanté opinión. Esa es otra cosa. Pero cuando se trata de una comisión de distintas posturas políticas, lo que diga el presidente se va a tener que discutir en la comisión y ahí se votará si están de acuerdo o no están de acuerdo. Mal aconsejado, me parece, porque si el presidente en verdad está seguro de que él no tiene nada de qué avergonzarse, que él no ha cometido nada, que no le ha robado nunca un centavo al país. Bueno, qué mejor oportunidad para decirle a la comisión, oiga, señor, yo tengo que aclarar estas cosas porque yo no tengo nada que ver en este asunto. Eso se llama transparencia y eso es uno de los valores constitucionales que está violando precisamente porque no está dando la cara para responder a las inquietudes, que ya no es solamente de la comisión, sino de la ciudadanía en su conjunto. No olvidemos que, como siempre se ha dicho, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecerla. Pero eso es lo que no parece, porque si tú tienes a los sobrinos fugados, si tienes a tu secretario de la presidencia fugado, si tienes a tu ministro fugado y tú no dices nada al respecto, entonces, ¿cuál es la señal que se da al país? Muy mala señal, yo creo, que está recibiendo la ciudadanía. Ahora, doctor Enríquez, ¿qué lectura también se le da a esta situación de que ya él dejó de pertenecer al Partido Perú Libre? Esta invitación que le hace el señor Serrón a que se aleje, a que ya no pertenezca a las filas de Perú Libre. ¿En qué condición entonces queda el presidente de la República frente a esta situación? Claro, mira, nosotros no vamos a juzgar las subjetividades de por qué Perú Libre le ha pedido la renuncia, por qué el presidente ha decidido renunciar. Eso será materia de explicación de ello mismo. Lo que sí podemos ver nosotros es que cada vez el presidente se va quedando más solo. Si tenía el apoyo de Perú Libre, y no nos olvidemos que Perú Libre ha concertado con otras bancadas y ha impedido la vacancia y todo lo demás, ahora cuando le retira precisamente esa confianza al presidente y le pide la renuncia y el presidente renuncia, la primera señal que ayer se dio al censurar al ministro del Interior, fue, votamos en contra. Y mira tú la cantidad de votos que ha sido motivo para la censura. 78 votos es muy difícil conseguir en un parlamento de bancadas tan fragmentadas. Entonces, nosotros lo que podemos ver son las cosas que son objetivas. Ahora, ¿qué hay dentro de lo que plantea el uno o el otro? Es muy difícil, ¿no? Poder decir, a no ser que aventuremos posibilidades simplemente, ¿no? Bien, el panorama entonces al presidente se le complica más esta situación y esperemos pues que también las autoridades, el Ministerio Público, los congresistas actúen siempre pensando en el bienestar de la institucionalidad en nuestro país. Doctor Enriquez, como siempre, muchas gracias por su participación y estaremos atentos para seguir analizando estas coyunturas, estos temas políticos que son de mucha trascendencia en el país. Muy amable, doctor Enriquez. Sí, solamente permíteme un minuto para decirte. Adelante, por favor. Es muy, muy curioso, yo diría, que la Universidad César Vallejo, en una conferencia, haya dicho que la tesis del presidente tiene pues originalidad, ¿no? Claro, hay algunas cosas similares, similitudes, pero en realidad salen y lo defienden. Luego, ante la Sunedo, declaran que ha sido una copia, ¿no? Así es. Entonces, mira tú eso para un presidente de la República. Yo conozco muchos casos en donde en Europa se le ha detectado a alguien copia e inmediatamente han renunciado. Porque eso es lo que habla de ti, ¿no? De tu honestidad, de tu moralidad. Si cometes una falla, políticamente te desligas diciendo me retiro de la política y se acabó. No pasa nada, ¿no? Pero eso es algo que también va en contra del presidente de la República, ¿no? Aun cuando la Vallejo no lo ha hecho, pues, público, ellos, sino un periodista que ha descubierto el informe que le han dado a la Sunedo, ¿no? Nada más, Beto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor Humberto Enríquez. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más Engupado Noticias. ¡Suscríbete!